Buenos días, buenas tardes. Tengo una ventaja muy grande sobre mis compañeros y es que no tengo que presentar a José Martín. O sea, que todo latinoamericano lo conoce, ¿no? Por lo tanto, no voy a referirme a nada biográfico ni nada, ¿no? Voy a concentrarme en las ideas filosóficas de José Martín. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues cuando en los años 80 empecé a estudiar un poco las ideas filosóficas de José Martín, me encontré una diversidad de criterios, como de que Martín no era filósofo, o como que era un filósofo sin filosofía, como decía Fernando Ortiz, bueno, en fin. O empezó los encasillamientos, ¿no? Que si Martín era craucista, Martín estudió filosofía en Zaragoza cuando el craucismo estaba de moda, ¿no es así? Y Martín fue profesor de filosofía en Guatemala y dio clases de filosofía. Entonces, en un momento llegó a decir que Klaus era superior en todo a Hegel, bueno, en fin. Pero además Martín coqueteó con el positivismo porque polemizó con Enrique José Barona en La Habana, defendiendo Martín el idealismo y el espiritualismo frente al materialismo, ¿no? Del positivismo y además tuvo mucho contacto con los positivistas mexicanos. Además Martín llegó a Estados Unidos y se enamoró también del espiritualismo de Emerson. Entonces, algunos dicen que es Emersoniano, pero yo creo que Martín no se puede meter en ninguna casilla. Como decía Cintio Bittier, porque Martín no se guió por filósofos, ni por profetas, ni moralistas, sino por héroes, ¿no? Como Simón Bolívar o como Jesucristo. Ahora, lo importante es que indudablemente en la obra de José Martín hay profundas reflexiones sobre la filosofía y a eso lo me voy a concentrar. Lo hice en el primer libro que publiqué sobre José Martín, este libro que se publicó en el 2003 por el convenio de Andrés Bello, donde tengo dos trabajos, uno sobre Martín y el positivismo y otro el humanismo práctico y desalienador de José Martín. Este libro, parte de él está en Internet, pero no está completo. Pero hace tres años salió en Cuba este nuevo libro mío, Humanismo Práctico y Latinoamericanista, que el primero no lo puedo poner ninguno de los dos en Internet libremente por cuestiones de derecho de autor, pero sí se lo puedo enviar individualmente a todo el que me lo pida. Nadie me lo prohíbe. Por lo tanto, el que me lo pida, Dios se lo mando a mi correo y enseguida se lo hago llegar. Y voy a concentrarme aquí en dos trabajos que tienen que ver con la concepción de Martín sobre la filosofía. Primero, que entendía Martín por filosofía. Para Martín, en primer lugar decía, la filosofía es el conocimiento de las causas de los seres, de los procesos naturales y de sus distinciones, de sus analogías y de sus relaciones. Esa es una primera definición que nos vamos a encontrar. Martín va a insistir mucho en que su filosofía es de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Martín va a ver que tanto el idealismo como el materialismo son exageraciones y él trata de buscar un punto intermedio. En otro momento dice, el ver de nada me sirve si no está la explicación de lo que veo. Si mi entendimiento no convierte en elemento de juicio la visión, el objeto está fuera de mí, pero la inteligencia del objeto está en mí. Martín, yo me comunico con él. El conocimiento del orden de las comunicaciones es la filosofía en cuanto al hombre. Así que para Martín la filosofía es comunicación entre el objeto y el sujeto. Se estaba tratando de enfrentar a ese objetivismo positivista porque Martín critica al positivismo abiertamente porque dice que hiperboliza lo material y lo objetivo y además porque daña el arte, como va a decir en un momento determinado, dado el profundo espiritualismo que hay en José Martín. Ahora, sin embargo Martín concibe la filosofía como una ciencia, pero distinto a la visión del positivismo. Dice Martín, filosofía es la ciencia de las causas. Conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas, eso es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra razón y en su causa, es ahí los elementos para ser filósofo. Es decir, que el filósofo es el que busca las causas, el que busca la explicación de la realidad. Ah, lo que sucede es que para Martín no todo se puede explicar racionalmente, porque hay una mariposa que se llama la imaginación, ¿no? Que vuela y que jamás puede captar ninguna, ¿no? Racionalidad. En cierta medida Martín se está situando en esa ruptura con el hiperracionalismo del siglo XIX, ¿no? Y está dándole cierta fuerza, ¿no? Al irracionalismo, al voluntarismo, a otras ideas que van a tomar fuerza un poquito más, ¿no? En el siglo XX. Pero más importante que eso es que para Martín, él considera que hay una especie de dicotomía entre los filósofos, ¿no? Y él incluso trata de buscar una postura, yo diría, electivista en el sentido aquello de los jesuitas mexicanos, de encontrar el valor que hay en muchas corrientes filosóficas y no enamorarse en particular, ¿no? De una. Dice él, al estudio del mundo tangible se ha llamado física y al estudio del mundo intangible, metafísica. La exageración de aquella escuela se llama materialismo y corre con el nombre de espiritualismo, aunque no debe llamarse así, la exageración de la segunda. Todas las escuelas filosóficas pueden concretarse en estas dos. Aristóteles dio el medio científico que ha elevado tanto, dos veces, la ya en gran, la gran historia del mundo a la escuela física. Platón y el divino Jesús tuvieron el purísimo espíritu y fe en otra vida que hacen tan poética, durable la escuela metafísica. Escuchen esto ahora. Las dos unidas son la verdad. Cada una aislada es solo una parte de la verdad que cae cuando no se ayuda de la otra. Es decir, que no es que Martí tenga una postura dualista. Independientemente de que él es un espiritualista y además en su postura religiosa, Martí es un deísta, no es un ateo. Es un creyente que Dios creó al mundo, sí. Pero después la historia lo hacen los hombres, igual que consideraría Simón Bolívar. Por lo tanto, él cree que es la relación entre el mundo material y espiritual, ¿no? Yo diría que en su posición hay, además lo que más le interesa a Martí es ver esa relación entre el objetivo y lo subjetivo. Y por eso, insiste, no hay manera de salvarse del riesgo de obedecer seriamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos y ver cómo en todo palpita un mismo espíritu sujeto a semejantes accidentes. Cualesquiera que sean las formas de que la imaginación humana vehementemente o menguada, según los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso y esa ansia de salir de sí y esa noble inconformidad con ser lo que es que generan todas las escuelas filosóficas. Yo creo que ahí está Martí planteando algo que, bueno, luego cuando yo encontré en Lenin, en Cuaderno Filosófico, que cada escuela filosófica tiene un núcleo duro, no importa que Lácatos después lo haya, ¿no? Hay un núcleo racional, ¿no? Además, yo creo que es absurdo pensar que algunos pensadores, todo lo que dijeron es absurdo, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que Martí se da cuenta de que en cualquier filosofía hay elementos de racionalidad, ¿no? Hay elementos de valor, ¿no? Y por eso, escuchen, tenemos que, para conocer, es necesario examinar. Que la fuente más creíble de verdad es nuestro propio examen. Que el examen es medio seguro de conocer la aplicación de nuestra aptitud de conocer la cosa conocible, observación y el pensamiento solo observado, reflexión. Hay, pues, en filosofía, sujeto que conoce y que aislado produce la filosofía subjetiva alemana. Objeto conocible que aislado produce la filosofía naturalista moderna y medio de conocer. Dedúce que la filosofía debe estudiar al hombre que observa, medios con que observa y lo que observa. Filosofía interna. Filosofía externa y filosofía de relación. Filosofía es la ciencia de las causas. Conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas. Eso es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra razón y en su causa, he ahí los elementos para ser filósofo. Es decir, que para Martín la filosofía implica un optimismo epistemológico, una confianza en que se puede conocer la naturaleza de las cosas. Y por eso está rechazando abiertamente, ¿no? El agnosticismo positivista de un Herbert Spencer, el famoso Knowledge. Aunque Spencer haya tenido tanta fuerza que Martín llega a decir esta América nuestra que anda de un brazo con Bolívar y con otro Herbert Spencer. Es decir, se da cuenta que vive una época muy positivista, muy naturalista, muy empirista, ¿no? Pero precisamente es lo que quiere combatir. Porque además, ese positivismo conduce a esa nordomanía de que nos hablaría, ¿no? Después José Enrique Rodó. Esa hiperbolización, ¿no? De los objetivos. Y es que Martín se plantea la necesidad de conocer la profundidad de la esencia humana. Entonces, incluso utiliza el término esencia, él busca la esencia de lo humano, ¿no? Y se plantea reflexiones puramente filosóficas. Entonces, nadie puede dudar de que Martín haya sido un filósofo con mayúsculas, ¿no? Porque realmente hay toda una producción. Hoy en día, yo conozco más de 20 tesis doctorales y libros publicados sobre las ideas filosóficas de José Martín. No voy a dedicarme aquí ahora a mencionarlas a todas porque se me iría el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes han encontrado en este pensador nuestro americano, porque además este seminario lo hemos llamado así, Martín no inventó el término Nuestra América. Eso lo encontramos en Miranda, en Bolívar, en Simón Rodríguez, muchísimos, ¿no? Ah, pero el textículo de José Martín, el pequeño texto, ¿no es así? Nuestra América, ¿no? De 1891 fue un relámpago en la noche oscura, ¿no? De Nuestra América y encontró un eco extraordinario en todas partes. Indudablemente, Martín insistió en que la filosofía es un instrumento racional, pero que no solamente se puede nutrir con la racionalidad. Necesita también de otras determinaciones de lo humano. Y todo está por la concepción antropológica que hay en José Martín. Para Martín el ser humano es un ser perfectible, es un ser humanizable, un ser que se puede educar y por eso insiste en que ser culto, ¿no? Es el único modo de ser libre, ser bueno, el único modo de ser dichoso. Y ese hombre natural que va luego a Arturo Anderreuth a insistir tanto en él, es el indio, es el campesino, es el hombre, es el obrero, es el trabajador que Martín descubre en su expresión más fabril en los Estados Unidos cuando es poco responsable de prensa, ¿no? Y Martín parte de un presupuesto, ¿cuál? Que lo dice en Nuestra América, hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no lo peor prevalece. Ya que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla que se despierta sobre todo en las guerras. Es decir que Martín ha confianza, dice él, lo dice, él ama y tiene confianza en el hombre, no en los hombres. O sea, él diferencia bien, ¿no? Su confianza y cuando le escribe a su hijo el Ismaelillo, le insiste en que hay que tener fe en el hombre, en el hombre en el sentido del ser humano. Incluso Martín creó un término, un magno, lo utiliza en uno de sus poemas, ¿no es así? Un magno. Es decir, ese hombre bueno que se aspira como una perfección de mejoramiento del ser humano y que tiene una profunda confianza ética en la perfectidad a través de la educación, a través de la cultura, pero no solo a través de eso, sino a través de la transformación práctico, material y revolucionaria de la sociedad. Y por eso, mientras criticaba en 1883, porque había puesto demasiado énfasis en la lucha de clases, en la violencia, después tomaría un fusil y se iría a luchar por la independencia de Cuba, ¿no? En 1895, como caería, ¿no? Eróticamente. Y aunque criticó el socialismo en la visión que Herbert Spencer había hablado, ¿no? Sin embargo, criticó mucho más el capitalismo de su tiempo. Y sobre todo los bancos, ¿no? Y por eso decía, es un crimen asaltar un banco, pero peor crimen es fundarlo. O sea, José Martí es un crítico abierto de la sociedad norteamericana, aunque admiraba el pueblo norteamericano. Pero decía, amo a la patria de Emerson y de Lincoln con el mismo desprecio que veo a Walker, a Coutin, así a los interventores, ¿no? Sí, Martí sabe diferenciar. Y eso lo hemos aprendido muy bien los cubanos. Una cosa es el pueblo norteamericano. Yo he tenido cinco veces de estar en Estados Unidos y he podido confirmar eso que dijo José Martí. Pero otra cosa son los gobiernos, ¿no? De los Estados Unidos con relación a América en particular y de Cuba y Puerto Rico, ¿no? En particular. Ahora, todas las ideas filosóficas de José Martí están vinculadas, ¿a qué? A su antiimperialismo, a su anticolonialismo, a su lucha por la emancipación humana, a la perfectividad de una sociedad más humana con todos y para el bien de todos. Es decir, que no es una filosofía de gabinete. No es una filosofía metafísica ni hiperteórica. No, por eso yo pienso que es un humanismo práctico en el sentido que Marx en los manuscritos económicos y filosóficos del 44 utilizaba para enfrentarse a esa filantropía extracta de humanismos, ¿no? Totalmente imprecisos como el de Feuerbach, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en Martí hay todo un pensamiento filosófico que honra este seminario, ¿no? Que hemos organizado. Y me invito a que profundicemos un poquito más en la obra, no solamente política, no solamente poética, no solamente periodística, porque es que Martí se la puede analizar desde muchas diversas esferas. Pero, sobre todo, cuando él insiste que la historia de los incas acá ha de estudiarse al dedillo, aunque no se estudie suficientemente la de los arcontes de Grecia, no es porque Martí despreciara a los arcontes de Grecia, al contrario, le escribió a los niños en la Edad de Oro sobre Homero, sobre Platón, sobre Aristóteles, pero es que él decía con una frase de Montesquieu o de Cielles, no se gobierna América. Para gobernar América hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que reivindicar lo que dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y esa idea de que creara en la palabra de paz de nuestra generación, Martí la tomaría de esos grandes pensadores. Y no solamente Martí se nutrió de pensadores europeos y norteamericanos, también se nutrió de muchos pensadores de nuestra América. Ahí lo dejo. Gracias. 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 Gracias.